... Mucha atención porque desde La Habana, Cuba, habló en exclusiva para nuestra agencia aliada de noticias RPTV, el jefe negociador del ELN, quien aseguró que si el gobierno colombiano no continúa con los diálogos del grupo guerrillero, en Colombia continuarán explotando bombas. La historia con Daniel Muñoz. Se hace el diálogo pero fuera de Colombia. Según Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla del ELN en Cuba, si no hay un cese bilateral al juego, esa guerrilla seguirá explotando bombas en Colombia. ¿Qué quiere decir? Que la siguiente vez va a haber centenares más de colombianos muertos. Una contundente amenaza que solo puede tener fin en una mesa de diálogo. Lo mejor para Colombia, no para el ELN, para Colombia, es que se sigan las conversaciones de paz y que esas conversaciones se hagan en medio de un cese bilateral. Aseguraron que el coche bomba explotado en la escuela de policía fue porque el gobierno colombiano los está combatiendo. Lo que ocurrió ahora, hace una semana, son respuestas a los ataques que nosotros hemos venido teniendo en estos seis meses de gobierno. Desde Colombia, el presidente Iván Duque le exigió a Cuba entregar a esos terroristas. Exigimos respetuosamente al gobierno de Cuba que esos criminales sean entregados a la justicia colombiana porque no existen protocolos para legitimar un acto de barbarie como el que se cometió. Petición que pone contra las cuerdas a Cuba. ¿A usted le parece justo que Cuba, que lleva ayudando siete años al proceso de paz en Colombia, ahora la coloquen contra la pared? Para la guerrilla del ELN, todo está manipulado por el gobierno norteamericano. Eso se le ocurre más al plan de guerra de Estados Unidos porque le interesa crearle ese problema a Cuba y crearle problemas a Venezuela. Desde Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias, Teleantioquia Noticias.